Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta espectacular de café de tiramisú. De verdad que no me lo podía creer. Si os gusta esta receta, por favor darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo quedaros hasta el final para tips y feedback para que os quede incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar mezclando el mascarpone y el edulcorante en polvo en un bol. El mascarpone que esté a temperatura ambiente para que se mezcle bien, si no os va a costar muchísimo. Y ahora añadimos la nata, la leche de almendra, la esencia de ron, si queréis, o un chorrete de ron. Y lo mezclamos bien. Y ahora vamos a coger las varillas y lo vamos a montar. Y si veis que os pasa como a mí y que no hay manera de montarlo, lo miréis unas horas en la nevera y le volvéis a dar caña. Y veréis como ahí sí que se anima al tema. Calentamos la leche de almendra y nos hagamos un café. Y una vez tenemos el café hecho, vamos a rellenar el resto de la taza con la mezcla que teníamos preparada. Y ya solo os va a quedar decorar con un poco de cacao si queréis por encima, servir y disfrutar. ¡Brutal! Allá vamos con el feedback de esta receta. Es muy sencillo de hacer. Eso sí, vais a necesitar unas varillas porque esto a mano va a ser tirando a complicado. Más cositas. Con el preparado de tiramisú podéis hacer varios cafés. No os vayáis a pensar que os hacéis uno y ya está. Yo lo he puesto dentro de un tarrito y lo he metido en la nevera. Y me he estado haciendo cafés varios días. Vais a comprobar que una vez lo metáis en el tarrito y lo dejáis en la nevera, se os va a espesar mucho mejor. La verdad es una pasada. A mí me ha gustado mucho más hecho al día siguiente que no en el momento. Tenerlo en cuenta. Es muy importante que el mascarpone esté a temperatura ambiente para poderlo mezclar con el edulcorante. Y la nata para que monte bien fría. Entonces esto viene a ser un problema porque no encaja. Así que una vez tengáis el mascarpone mezclado con el edulcorante, añadáis la mate, la nata. Lo que tenéis que hacer es meterlo en la nevera. Por eso a mí no se me acababa de montar. Ha sido meterlo en la nevera unas horas y finalmente sí que ha subido. Así que creo que con esto tenéis toda la información para que os podáis hacer un super café de tiramisú. O varios, espero que varios porque solamente uno sería demasiado. Pero bueno, ya me diréis. Espero que lo probéis y que me digáis qué pensáis al respecto. Así que sin nada más que añadir, lo de siempre. Cuidaos mucho, son felices y hasta pronto. Gracias por ver el video.